¿Qué onda? ¿Cómo estás? Soy Enay de la Mora, vamos con lo que es tendencia en el mundo de la música. Comenzamos con Christian Nodal, que es tendencia por la muy especial y nada inesperada colaboración que está preparando. ¿Cómo? Resulta ser que Christian Nodal en una transmisión de Twitch anunció que va a tener una colaboración con Blackpink y Momoland. ¿Qué? ¿A qué va a sonar eso? Yo ya lo quiero escuchar. Esto es tendencia el día de hoy en el mundo de la música. Además de que Carly Morrison acaba de anunciar que va a estar de gira por toda la República Mexicana. Ya sabes que le fue espectacular abriendo los conciertos de Coldplay en México. Y ahora, bueno, ella está preparando esto que se llamará El Renacimiento, que va a ser su nuevo material. Y sí, un poco inspirado en esta época histórica que también es muy conocida, bueno, en la parte artística y demás. Ella se inspira en eso para sacar su nuevo material y comenzará a girar por toda la República Mexicana. Cuando están los boletos en preventa, a partir del 5 de mayo, ya los puedes ver para que compres tus entradas y disfrutes de lo nuevo que Carly Morrison tiene para ti. También es tendencia James Corden porque resulta ser que el pasado jueves dio a conocer que The Late Late Show, este programa que lleva desde el 2015 conduciendo y que ha sido un hitazo a nivel mundial, bueno, en CBS, pero obviamente el eco de todo lo que sucede en el programa, pues lo vemos en redes sociales y demás. Dice que terminará el próximo año para sorpresa de todo mundo y porque resulta ser que él quiere ver qué pasa con su carrera estando en Broadway, porque le encantan los musicales, tú lo conoces, la pasa cantando así como nosotros lo conocimos en el Carpool Karaoke, ¿te acuerdas? Bueno, pues él está viendo qué es lo que va a pasar con su carrera, dice que es un buen momento para retirarse del programa de televisión y ver qué otros rumbos puede tomar, que está súper agradecido que todo lo que ha sucedido ni en sus sueños más locos y salvajes, dijo él, habría pasado. Entonces, pues así de contento anuncia que en el 2023 The Late Late Show terminará y él continuará explorando qué otras opciones tiene en el mundo de los musicales en Broadway. Esto es Tendencia y te lo cuento aquí a través de las redes sociales de XFM, pero también acuérdate que nos escuchamos en la radio todos los días de 2 a 4 en XFM 104.9 y XFM.com desde cualquier lugar del mundo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!